Andrea Valdiri no deja de ser noticia en las plataformas digitales, luego de su separación con Felipe Zaruma. El creador de contenido Valentino Lázaro habló en una entrevista con Camilo Pulgarín y reveló detalles de la bailarina Barranquillera. Este aseguró en la charla que cuando la también empresaria estaba con el cantante Louie León, le era infiel con Zaruma. Muchos de los internautas aún esperan el pronunciamiento de Valdiri, sin embargo, esta no se ha referido al tema, pero sí se ha dejado ver en sus historias de Instagram revelando momentos agradables junto a sus amigos en Miami, la cual ha dejado a más de uno extrañado luego de subir un video cantando como si estuviera despechada. En las últimas horas, la Barranquillera publicó un video cantando la popular canción del mexicano Cristian Nodal, se titula Ni Somos Ni Seremos. Sus fans se dieron cuenta del sentimiento que Andrea le puso al tema, preguntándose si aún tiene despecho por la ruptura con su ex esposo. Tanto ella como su expareja, el santandereano Felipe Zaruma, divulgaron públicamente que habían dado por terminado su matrimonio después de un poco más de 12 meses de estar en una relación. Recordemos que Felipe acompañó a Valdiri durante el embarazo de su hija menor. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira, es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, dice una parte de la canción que canta Andrea. Sin embargo, muchos otros se preguntaban si este tema iba dedicado al padre de Adara, Logo y León, ya que existe un rumor en las plataformas digitales de que también está soltero, pues al parecer el cantante está separado de su esposa Lisette Córdoba, ya que ambos borraron la mayoría de fotos que tenían juntos en sus respectivas cuentas, y el rumor de una separación entre ellos cada día aumenta. Algo de lo que también se comenta en las redes sociales es que Andrea Valdiri le puso una condición al padre de su hija para que éste pudiera compartir con la pequeña, y es que el cantante estuviera soltero. Esto aún no ha sido confirmado por ninguna de las dos partes, pero se especula en las plataformas digitales. Por el momento, los seguidores de Andrea Valdiri esperan su pronunciamiento y que hable de las acusaciones de Valentino Lázaro y se defienda. Mientras tanto, Felipe se encuentra en sus asuntos audiovisuales y Logo y León también se encuentra en Barranquilla promocionando su última canción. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!